El 1 a 0 está ganando Juventud Antoniana, con esto nos vamos despidiendo, estamos sobre la hora. 1 a 0 gana Juventud, faltan 5 minutos para que termine el partido en el Marte Arena. Bueno, muy bien, estamos viniendo nuevamente al piso, nos despedimos el Marte, la gran fiesta de contacto con el deporte.